Aquí os contamos todas las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, esto no va a acabar nunca! Muy bien, sigo de una pieza. Señor Finch. ¡No, por favor! Un momento, tú no eres de los artilleros. ¿Has venido a ayudarnos? He venido a ayudar. ¿Qué sucede? Son los artilleros. Pillamos a un grupo husmeando por aquí hace unos días y tuvimos un pequeño enfrentamiento. Cuando vieron que íbamos a contraatacar, huyeron rápidamente. Los artilleros nunca se retiran con tanta facilidad. Nos vendría estupendamente que nos ayudaras a mejorar nuestras defensas. Nada nuevo. Todas las alertas de los Minutemen solo en Radio Libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ah... Gracias por ver el video. 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 No sabía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... Gracias. Gracias. ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos armas grandes, pequeñas, munición... Tal vez venda de todo, pero nada. Vamos a ver lo que tienes. Tengo un poco de todo. ¡Gracias, Will! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ping? 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 Buenas tardes. Sintonizas Radio Libertad. Te transmite por toda la comunidad. ¡Ochocientos! De todas las alertas de los Minutemen, solo en Radio Libertad. Gracias de nuevo por el helecho. Esa planta es difícil de encontrar. Bueno, ¿has venido a por drogas? Eh, Solomon. Parece que necesitas prescripciones. Tengo para calmarte los nervios. Te relajará. Déjame ver lo que tienes. Ve. Muy bien, de Snor. Vengo por lo que tienes, Solomon. Droja. Drojas duras. Me tengo que hacer el final de los Minutemen. Para eso tenía que hacer algo concreto que no he hecho. Así que me lo tengo que hacer ahora un poco de estrangis. Porque este no lo había hecho nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sintonizas Radio Libertad. Todo tranquilo como nos gusta. Tened todos mucho cuidado. Yo... no me puedo quejar. Bastante bien. Bastante bien. Es que... hay que decir que con el horario este que me puse de... De... hacer tres horas por la tarde y luego ya hasta que me canse por la noche... Ayuda un montón, eh. O sea, ayuda un montón, tío. Abre, quinientos. Seiscientos. Setecientos. Ochocientos. Buenas tardes. Sintonizas Radio Libertad que transmite por toda la Commonwealth. Todo tranquilo en la Commonwealth. Tened cuidado por ahí. Todo lo que tengo te pondrá a salvo. Déjame ver lo que tienes. No olvides hacerlo. Mmm... Es verdad, a ti no te lo dije, tío. Tengo un amor-odio con el sistema de... de YouTube, tío. Es que claro, como... como tú... eh... en Twitch te iba tan pocho, como a todos. Me va mal hasta a mí. Eh... Eh... Eh...